muy buenas noches bienvenidos a conversando con las estrellas y en esta ocasión les traigo a dos muchachos venezolanos que están radicando el panamá y con buenas canciones es chéverísima bienvenido pasen servando y violentino no te confundiste como como te confundiste santi oye mi chamo oye bello y qué están haciendo acá en panamá que alicia me dijo que están sacando así es así es bueno para toda la gente que nos está viendo ahorita estamos en lo que es la promoción de nuestro primer sencillo tocar el cielo de santi duo featuring lorenzo duarte estamos promocionando el tema es muy contentos de hecho panamá es el primer país donde estamos todo lo que es la promoción ok una pregunta como te llamas tú ale santi ale santi tú jay santi jay santi oye tú tuviste el proyecto estrella y sé que tú fuiste que lo ganaste no así es de hecho tuve la bendición de estar en el proyecto estrella este año 2010 fue una bendición grandísima haber compartido con todos mis nueve talentosos compañeros aunque para de apuntarlo aquí en cosas que no me interesan pero esto me tienes que dar el champú que tú usas porque me gusta mucho tu pelo de camomila ok en panamá yo sé que van a tener muchísimas veces tú veo que tienen una canción con este muchacho como se alejandro la grota no 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 lorenzo duarte al pelo ese día no si es que el ser de la segunda acelerada me están afectando oye bien bien diva y bien diva yo sé que llegan a una página de fans en internet así es así es y de manera esa mira tenemos en facebook un fanpage pero nos pueden encontrar en www.santi duo.com ahí van a encontrar tanto nuestro vídeo promocional de tocar el cielo junto a los links de nuestras redes sociales que están bien fashion que también en hd y todo me parece bien así bien moderno oye el billete el billete es el que no está patrocinando Chávez el que no está patrocinando Chávez no 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 nosotros no Chávemos ok no 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 estamos trabajando con una gracias muchas gracias estamos turnando nos estamos aquí como en un no no te preocupes porque ese es todo el bico es suyo nos encanta que nos dejes hablar quiero saber qué edad tiene qué edad tienes tú mi amor ok yo tengo qué edad me pones a mí sí me va a decir que tú me pones bonito yo te pongo así como 22 23 21 21 ok te ve un poquito mayorcito que él no oye que y son vírgenes lo que ella y esa pregunta claro claro bueno eso es una pregunta muy privada muy personal no yo no soy por ningún lado de qué lado de qué lado que yo yo no soy la entrevistadora que yo te voy a decir ok 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 a que edad eh no dice que no quiere que me quieran hablar de eso usted tenía empleada en su casa bueno porque ustedes se ven como bien ya y eso no las empleadas y no la gateaban en la noche hacía la empleada y no se metían en el cuarto de la empleada porque en las novelas venezolanas todas las empleadas estaban con chalevales como marimar como marimar el dios bien chévere y todos tienen unos cuerpos de las empleadas aquí son puras cholitas feas así llenas de pio pero la empleada en la novena venezolana con chalechame huey usted no no nosotros no hemos o sea eso es por medio de nuestros padres no ahorita ellos son los que deciden eso o sea nosotros simplemente estamos tranquilitos por eso nos llamamos santi dúo o santi dúo que es un santito claro por favor cuando comiencen la fan a agarrarle y a rasgarle la ropa yo quiero besa santísimo yo sé por eso por favor oye eh algunas veces han besado a un hombre no no oye a su papá no lo besaban y no le decían claro ah bueno eh y estos niños son muy cariñosos me lo preguntas como si es una cosa no no son maldichas son malinterpretadas ah ok no entiendes no bueno si bueno mandenle un saludo a toda la gente del show de Juanita River y expongan lo que ustedes tienen en sus videos y todas esas cuestiones avance avance bueno mi gente que nos esta viendo ahorita con Juanita Rivers les mandamos un saludo bien grande de parte de Santiduo no dejen de ingresar en www.santiduo.com y acá los dejamos con nuestro primer tema promocional tocar el cielo featuring el prince Lorenzo Duarte oye pero no hacemos una capela una capela ahí para si 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 claro que si dale dale tocar el cielo vamos a volar de nuevo vamos a mongar el cielo vámonos en un velero que no se ve con el viento acariciando las nubes hasta parar en el puerto luego de allí volaremos juntos se toca jajaja ay me encanta ese volar me encanta oye eso fue todo con Santiduo mucho éxito mi rey gracias bravo 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 Gracias por ver el video.